que creo que ya estamos en directo, no? si Buenas, bienvenidos gentecita de youtube esto está andando o no? a un nuevo video y estamos aquí con Sekiro y les traigo una nueva serie al canal que se llama Masterizando Juegos la voy a estar retransmitiendo por mi canal de Twitch que bueno, va a estar abajo en la descripción por si quieren verlos y bueno, básicamente la serie Masterizando Juegos es yo intentando llegar al nivel máximo que pueda en un videojuego tipo mi nivel de habilidad, estirarlo al máximo voy a estar jugando Sekiro varias semanas y vamos a ver que onda como evoluciona este juego, como ven ya tengo una partida hecha así que vamos a continuar desde esa partida, no voy a empezar desde el principio pero tampoco he avanzado tanto, ok? han sido algunos jefes y poco más Sekiro especialmente es un juego que no se me da muy bien como saben yo soy jugador de Minecraft hace muchos años Minecraft técnico más que nada y de League of Legends últimamente ando jugando mucho y también creo que tengo bastante nivel no soy buenísimo ni nada, pero hace poco me puse un objetivo y bueno pude llegar al Mante 4 así que nada, mi objetivo ahora va a ser Masterizar Sekiro sigo jugando normalmente esas cosas pero vean cuando me voy a tomar un descanso para nada, practicar Sekiro y veremos que ando aquí también así que nada, la serie se va a tratar de eso que empecé Sekiro pero intentando... intento mejorar, ¿no? en cada aspecto quizás después me voy a alguna guía, ahora simplemente voy a entrar así a jugar y... a ver como me trata el videojuego, ¿no? espero que el juego se esté viendo bien, me parece que está todo ok mejor que termine Karabria y voy a ver algo más o menos, yo supongo que no voy a jugar tanto, depende del día pero hoy no creo que voy a jugar tanto o sea, hago una horita o así no quiero terminar de Karabria, que loco, parece raro un segundo seguramente van a ir en mi escritorio ah, no se están viendo en... pero voy a revisar raro que no se me haya... abierto el stream no estoy, no estoy bueno si estoy ok, perfecto ¿el juego? ¿por qué no abre? ok, ok, ya antes de terminar ok, me agro ese ok tipo, ¿por qué aparezco al lado de este tipo? rarísimo, ¿no? bueno, creo que estamos en directo, ¿no? raro, parece así que nada así que nada vamos a continuar se está viendo bien, vamos a hacer una cosa voy a sacar la preview de esto quiero ver si se está viendo bien se está viendo super perfecto sigamos, ok, tengo herramientas aquí y esta tira Shurigens, ¿no? tengo estos objetos rápidos la gragea que te cubra como vida gradualmente y la calabaza curativa que es la que te cubra un porcentaje de vida bastante mayor y... no creo que casi es el mismo que la gragea, un poco más capaz pero instantáneo, obviamente eh... ok con buena que está lleno de monjes y... no sé si los tengo que vencer a todos como es el tema pero está muy difícil, che ¿este ahora con esto? si ok no me veas que me ficharon si me ficharon pero ¿con cuál hago el dash? es con el círculo, ¿no? si ok voy a intentar empezar empezamos bien me puedo asustar eso, ¿no? le doy una... ok, vamos veo mal la posición esta creo que hay que usar la... ¿con cuál usaba la calabaza? ahí está no, ataca no, ataca está súper defensivo este tipo le pego con las manos nomás bien ok, lo amarillo es la postura, ¿ok? entonces tenemos que intentar sacarle la postura ok dicen que este es el souls más difícil supuestamente claro que el único souls que me pasé hasta ahora fue el... el Elden Ring hoy bueno, por lo menos un juego de fronzo bueno no es mentira su postura está casi en la B uff que paja, hace todo ataques... hace todo ataques... imparriables es... no es... 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 ok, pausa vestigio de grabación es que hace el de aca número 8 en el que lo potencia el daño a la postura y a tiempo de repente o sea, esto me da más vida, no? creo que el primero que tengo que pegar es el que tiene el bastón ese aunque creo que son los más jodidos esto casi no tiene postura ok, cuando están amarillas sí parece que solo están sospechando pareciera, esto es solo se la acumulación de terror y aumento de resistencia mismo no sé qué es pero es bustea algo, ok hay otro de esos de bastón no, estoy agarrado no, lo agarré el otro ok yo diría que no era con él yo diría que no era con él que yo diría que no saca casi nada de postura no no uy se mete el don encima un poco aquí vamos a hacer una cosa agarrar ese lugar segurito y vamos a tomar la calabaza qué borro que es qué borro que es ahí está balada tío no sabía que me podían tirar a ver ok no me tendría que haber muerto al principio es difícil esquivarles esto o sea, no es difícil parry esto tipo el tema es que te hacen ataques que no puedes parrear no, ¿por qué volví acá? no y aquí puedo hacer vamos a armarles vamos a armarles ¿no? 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 o ¿no? el recuerdo de fuerza es para pelear contra un boss que peleamos antes tenemos que ir por aca enserio me saque vida aprendí que hay daño por caida tienen muy poca postura oye amigos escucha bien lo que te no se puede escapar no y este we que de donde salieron estos no tiene sentido no que paja cuando vamos atrás y replanteemos nuestras nuestras weas que paja que paja que paja boludo que hacen ataques de mierda que no podes esquivar ok los ataques que los puedo parregar no pasa nada que es eso los ataques que no se pueden parregar es una verdad ok a ver eso es una cosa me voy a mandar de una que no se agarra boludo ese anda como gordo este gordo esta muerto y este amigo que también oye que es ataque gordito a veces esta pérdida que también lo puedo matar y tres donde salió uno Me ataquí al que estaba allá Ah, pues ¿Qué me vio? No sé qué me vio Chulo otra vez había venido Había corrido así como un negro Yopo Me toco por acá así ¿Estamos acá para dónde es? No sé qué me vio ¿Quieres ir al templo? ¿Qué te voy a hacer, boludo? Para esto les puedo vencer esta broma Qué asco Tanto me va a quitar el gordo ese Pero, boludo Estoy apretando la maldita Amigo, qué carajo ¡Apéto! ¡Apétalo! 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 No, no. ¡Huey, boludo! ¡Por Dios! No entiendo qué tengo que hacer acá, boludo. Es demasiada gente. Encima no se agarra. ¡Qué bronca me da! ¡Por Dios! ¿Tengo uno atrás o qué? Amigo, me pega igual. ¡Qué carajo! Nada, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No superan a esta gente. Voy a... Lo voy a ignorar y voy a ver qué reto voy a hacer. Si es que me dejan ignorarlos. Pero no entiendo, te juro. Sin carajo, que no estoy viendo, boludo. No. No tengo que ver. No. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Gracias. Ah, bien. Gracias. Ah, tranqui. El amigo del puente. ¿Cómo no puedo volver de ahí? Oye, este tipo. Oh, que se fue el puente, eh. Ahora pide. Este se gachin. Acá puedo ver algo. ¿Qué hace? No sé qué hace. Sí, se ha venido así, ojo. Checkpoint. Ah, aparte hay que más estirizo los juegos, o sea, también busco pasármelo. Es atacar al bolito ese. Y me atacó, se aquiso y pudo. Qué gordos que son, quiero salirme de la pantalla y no puedo... Ahí está. No. Bueno, leí, leí el cuadrado, bien. Le di el cuadrado y no me dio pelota. No tengo seguridad. Que ya se puede combinar por acá. Sí, no hay boluditos. ¿Listo? Qué pesados que son, boludo. Están re duros estos tipos. Sí, no hay boludo. mato, que dificil, la verdad que si, lo dan en estos bichos, la verdad es dar una paja ok, vamos a ver, primero por acá, vamos a estar aquí te voy a subir ahí, creo que es por ahí che boludo, no se cuelga, que bronca, me da este juego, por dios a mí me parece que le cuesta colgarse a las salientes y esas cosas, es una locura, boludo no sé, no me cuesta a mí, pero es la montaña soy homogólico bueno, voy a morir quería que arme acá ok, va hay como un lugar, pero no sé qué onda, ¿por dónde yo he ido? por acá no se puede ok, yo veo bueno, intentaré por, por acá lo que sí veis que allá hay un, acá me lo puse ahora que bien que no se le puede no se le puede esquivar ese ataque que paja el tema de este, de este jefe va a ser que tengo que llegar hasta ahí este es el tema ah no, un jefe, jefe, es como un un mini voz, ¿verdad? bueno, ahora volví hijo de puta que pega el gordo si no le hice nada no le hago daño, ok, no importa no sé cómo tengo que ir, ¿no? a ver, a ver como lo ha hecho invisible ¿qué es eso? ¡qué hijo de puta! hasta acá estamos ahí ahí por la hueca, no lo necesito, pero dulce acu la base operativa capaz lo que tengo que hacer este tipo es la verdad ¿qué creo que es eso? acá tampoco lo puedo pasar sacarle bien no lo puedo sacar no sé no sé qué te voy a hacer muy bien para ahí te voy a romper la postura no más como no, no, no no, no no, no Ah, seguro que hay que romper la postura Seguro, seguro, seguro Porque tiene pinta de que se le rompe bastante fácil la postura Güey, te juro que le di Por Dios, te juro que aprieto el cuadrado Pero es que anda tan mal Amigo, estoy al lado del coso Y no me... Es la vida que perdí ya Joder, mijito Y no me... A ver para hacerte más sigiloso, toma una ya, para que no me borre el principio, ok. Ok, para esquivarle eso, ¿qué tengo que hacer? Cambiarme de país, como el tema. Bien, me morió una de ellas. Bien, me moriré. Bien, me moriré. Ok, 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 ok. Creo que ese fue mi mejor intento y estuve bastante orgulloso. Ok. Me voy a entrar y caer los palos desde el salto. Ok, estuve bastante bueno ese intento. Me gustó, me gustó. Me gustó. Vamos a saltarlo más bien acá. Creo que acá ya puedo hacer así, sí. Bien. Seguimos hasta acá. Acá estamos así, mira. Estamos con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Lo marcamos al gordo. Me mató, boludo, que paja. Qué mentira, qué mentira ese golpe, qué mentira ese golpe. Cómo me hubiera regaleado este gordo, boludo. Ah, qué paja esto, boludo. Tiene que estar subiendo así. Mira una paja, boludo. Yo quiero pelear contra el tipo ese. No quiero pelear contra estos bots. Qué verga pasó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué anda tan horrible este juego? Odio las salientes de reputa mierda, boludo. Odio, boludo, las odio. Mecánica más mierda. Esto de golerse así anda bien, pero después las salientes... Anda como el culo. No se puede ir por otro lado directamente, este es el camino, hay que vencerlo al tipo este. No se puede ir por otro lado directamente, este es el camino, hay que vencerlo al tipo este. No se puede ir por otro lado directamente, este es el camino, hay que vencerlo al tipo este. No se puede ir por otro lado directamente, este es el camino, hay que vencerlo al tipo este. No, qué paja. Me quería escapar y no pude. No, qué paja. No, qué paja. Si no hubiese gastado mal mi cosa ya lo hubiese matado Si no hubiese gastado mal la primera muerte Cuando hago el mejor intento Yo soy invisible No sé que soy yo soy invisible Sinceramente Una cosa que si no dije es que se me dan muy mal los juegos que usan con joystick Osea se me dan mucho mejor siempre los juegos con tecla vemos Sea el que sea Ya lo que mas estoy acostumbrado al joystick no estoy tan acostumbrado Casi nada diría Ah la cagada es que no puedo volver a usar los shuriken Ok Que mentira Como esquivo eso Osea si se esquiva hacia atrás No hay chance de esquivarlo hacia los botones No que mentira Si va a recuperar eso como otro Que esto viene de acá No No Que pajado Eso lo hace mucho más No 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 Que me pegó Que paja boludo Ya me sacan vida encima de los gorros De esto Me obligan a gastar una Esta Se me va a borrar ¿Qué carajo? Amigo, le estoy dando el L1 No, 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 no Eso si no entendí Le di al L1 No me he perdido Lo he hecho muy tarde Ah, no Si se va practicando ¿Por qué viene esto? ¿Por qué carajo? No 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 Uff Quería ver algo y me caí ¿Qué hay acá? No hay nada para tirarse ahí, ¿verdad? Voy capaz de ir a una forma de... Creo que la única forma de llegar a este día Haciendo esto No Seguente A ver, este me deslizo No 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 Y No No J Wey boludo, seguí pegando y te juro que ya Y obviamente que no estoy viviendo Y no se que es che Entra la lente Wey por que algunos ataques hacen eso de daño Tengo que tomarme esto, tengo que tomar dos Que mentira si apreté el l1 ¿Qué puedo hacer ahora? No, irme no es, tengo que pelear nomás Tengo que romper la postura Tengo que encontrar la mejor forma de romper la postura Está difícil Ok, irme por acá Está por acá No me ha dejado de saltar, no se por qué Por que estaba corriendo Se parece que ya no pueden pegar Aquí es el vestigio Un objeto valioso Ah, es el molino No me ha dejado de saltar, no se por qué No me ha dejado de saltar, no se por qué No me ha dejado de saltar No me ha dejado de saltar, no se por qué No, qué asco, qué asco, qué asco Qué grande vestigio, boludo No, qué asco No, qué asco Alcohul de mona, el que pega por el recío acumulado en un arregloigo, a veces la falta es que la mona Claro, la pueden fermentar y producir saq, aunque es fácil usar esta venta mental pero para alguno es irresistible voy a entrar al capo ok no prestigio piensa bien que es la pelea contra el otro tipo creo que si va a sonar la campana carga siniestra no tengo que dar esta campana llamar al mal agüero es un acto de virtud pero sobre el corazón fuerte griego encierto uuuh vamos a pasar al lado del mal o bien demonio de la campana espíritu demoníaco otro pone en la campana al templo sin pocos sabe quien la repique y fortaleza a los enemigos cercanos no me das que acabo de oh shit creo que dicen los enemigos mas fuertes bro pero dan mas recompensa no como vamos a ver un poco raro 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 ¿Qué pasa que para llegar ahí te hay que dar toda la vuelta, no? Ok gente, creo que lo voy a ir dejando por acá, se tiró, lo voy a ir dejando por acá, la verdad es que está muy difícil ese voz de ahí, supongo que para llegar, porque ahora no sé cómo voy a ir, supongo que para llegar tengo que viajar por acá, o sea por este, creo, parece que es acá, no, o no, no, me fui re lejos, en el segundo, sí, en el segundo, no estoy desplazando por si no es lluviendo, lluviendo, no sé cómo se irá, por acá la verdad que difícil ese enemigo, ya prendimos, bueno, por lo menos esta parte va a pasarla, no, prendimos esto, que hacemos que tengo que venir por acá, tengo que venir por acá, le saltamos a este petizo acá, acá nos colocamos el al saliente, subimos, y me da que por acá ya no nos pueden pegar, se callan, nos pueden pegar, esa zona está fácil honga, ahora nos colocamos acá, y nos colocamos acá, el tema es esto, el tema es que ahora viene un boss que medio jodido, que está acá, que ahora por lo menos yo todavía no lo puedo vencer, me sentí bastante bien de ese ataque, ese no, ese más o menos, bien, mato, bien, mi postura está en la B, la B nacional y su postura está perfecta, a ver si, no, no, mato, está muy difícil, la verdad, este tipo, pero bueno, hoy casi se la saco, voy a ir por una vez más, voy a ir por una vez más porque, no sé, yo voy practicando más, al próximo videojuegos lo sacamos, pero sé que ahora no, no está haciendo mis momentos, voy a pasar esta zona rápido, si no me sacan vita, bien, 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 colgamos, colgamos, y ahora con este, me gusta la idea de correrle y pegarle saltando, está buena, bien, vamos hacia atrás y venimos o no, no me pude mover, no me pude mover, me mató la postura, lo que sí veo es que mantiene la postura, o sea, la postura rota como le dejo, no, mierda ese ataque, ojo, no, ¿por qué se me cambió? ay, que me sope, vení gordito, what, ese ataque es nuevo, que esta vez no tengo a la shuriken ahora, no, me fui, jaja, no puedo creer que me caí, cajita, ay, la puta, puede tratar pegarle saltando, me caí, increíble, increíble, lluvia invisible, no sé que lo dejo, mierda, oh, que pasa, yo no soy bueno, yo tengo talento, esta, si quieren ver a Dios yo se lo presento, en la cual da la bandera argentina, por favor que no me peguen estos gordos, bien, tomo, 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 chill, vamos a matarlo ahorita, estoy a matarlo, mira papi, bueno, imposible, 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 tipo, me hizo todo el ataque inesquivable, boludo, me agarrito, me agarrito, me agarrito, вся clarified me agarrito por Logic jods pos Conoqué. ¡Visa! ¡Voy, voy, voy! Postura, postura, volvé. Subo y... ¡No! Bueno, ¿qué? Ay, 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 ay Sirvió, sirvió, sirvió Cooperamos postura Esta sirena Ya no tengo más cargobazas Ay Ah, no queda Me pegó a un mal borro ¿No puedo cargarle el ataque? Cajeta que le bajo la postura, pero... Muy poco Fiu Por un pelín Qué paja Y no queda Puta madre No 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 ¿Por qué no saltó, boludo? Te juro que apretó la X y no saltó Qué paja Casi, casi, casi Casi, 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 casi Estamos cerca, estamos cerca Está difícil el gordo Está difícil Está difícil el gordito ¿No qué? Vamos por acá Subimos Saliente 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 Esta costando chill el gordito este No, no, no lo intento Pero bueno Por lo menos ven que estoy practicando y no me rindo ah lindo lo que me pegó que vamos a correr un poco hasta que se nos vuelva la postura un poco así vamos a hacer toda la postura y ahora si me mató y 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 que pajero ahora vamos a otra postura ok 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 me hice mal ahí me fui al pedo mucho encima no se puede caer el gordo de este sería epiquísimo ese gallero bueno gente el gordo por acá bastante derrotado lo estuve cerca varias veces pero bueno no lo pude hacer así que nada capaz con los shuriken si lo hice varada sabes que como se lo reventa tal vez no tengo más y este juego te castiga mucho bastar esas cosas que son finitas no si no tengo que hacer otras cosas bueno así que nada es que te lo voy a dejar por acá espero que les guste mucho el video el directo y todo y nos vemos en la próxima donde bueno voy a intentar hacerlo mejor no ok y nada gente por gusto mucho y nos vemos en el próximo adiós cada vez practicándonos